Dime que harás, que es lo que quieres y a donde te irás, como te vas sin mi Que puedo hacer, para que entiendas, que sin ti no vivo y no se como voy a seguir Llévate, todas las memorias junto a ti, llévate, todo lo que fuimos y lo que perdimos Y así es que se siente, despertar, cada mañana desde que no estás Siento explotar, cada memoria que me atrapo más Junto a ti, pude ser, todo lo que con mi vida siempre anhelé Cómo continuar, cómo dejarte ir, a donde te irás, como te vas sin mi Que puedo hacer, para que entiendas, que tú eras mi norte y te llevas el tiempo de aquí Llévate, todas las memorias junto a ti Llévate, todo lo que fuimos y lo que perdimos Y así es que se siente, despertar, cada mañana desde que no estás Siento explotar, con cada memoria que me trapo más Junto a ti, pude ser, todo lo que con mi vida siempre anhelé Llévate, todo lo que fuimos y lo que fuimos Siento despertar, cada mañana desde que no estás Siento explotar, por cada memoria que me atrapo más Junto a ti, pude ser, todo lo que con mi vida siempre anhelé Junto a ti, encontré, toda la paz que mi alma siempre anheló